¡Hola! Bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. En el día de hoy le voy a preparar unas arepitas de yuca para que ustedes en sus casitas aprendan a hacerla y me acompañan ahora a elaborar esta receta. ¡Comenzamos! Para esta receta voy a utilizar dos yucas de tamaño mediano, una taza de leche, un huevo, sal al gusto, aní, una cucharada de mantequilla y una cucharada de azúcar. Lo primero que voy a hacer es pelar la yuca. La voy a cortar en trocitos y la voy a pelar. Le voy a ir quitando toda la cáscara. Es muy fácil de pelar y siempre se aseguran de que no se vayan a cortar. Ahora la abro aquí un poquito y de esa manera voy a hacer con toda la yuca. Ya pelé la yuca, está lavadita. Voy a guayarla ahora y para eso voy a utilizar este guayito. Y del lado más fino es que la voy a guayar. Ya tengo aquí la yuca guayada. En este momento voy a coger este pañito que está bien limpiecito, donde la voy a exprimir para sacarle todo el armidón. Y le voy a mostrar de qué manera. Voy a tomar un poquito de la masa. La voy a envolver así. La aprieto bien aquí en otra vasijita. Con mis manos le doy vuelta y el agüita va saliendo. Y así voy a hacer con la otra masa. En un carterito, en una vasijita, una olla, yo voy a colocar la taza de leche, la cucharada de mantequilla, una pizca de sal y voy a estar moviendo hasta que la mantequilla se disuelva. La vamos a probar a ver si está bien de sal. Le voy a poner otro poquito de sal. Ya que la mantequilla está disuelta, voy a apagar el fuego. Voy a preparar la masa de yuca para las arepitas. Le voy a echar el huevo, la cucharada de azúcar, el aní y la preparación de la leche poco a poco, porque no nos puede quedar muy mojada la masa. Voy moviendo, mezclando todo, le pongo siempre la cucharadita de azúcar, porque el azúcar le hace contraste con la sal y nos quedan bien sabrosas. Y el aní le da un sabor bien bueno. Y yo le saco el armidón porque si le dejo el armidón, entonces cuando hacemos la arepita, se nos enchumban mucho de aceite. Le voy a colocar otro poquito más de la leche. Voy a probarla a ver cómo me queda. Muy bien. En un cardero caliente con abundante aceite, voy a colocar las arepitas. Voy tomando así con la cuchara. Ahí la voy a dejar que frían un poco. Cuando la espuma baje un poco, entonces la voy a voltear. Y cuando estén bien doraditas, es porque ya están. Después de un rato, ya las arepitas tienen su color. Ella, hasta que no se cocinan, no se doran. He terminado ya con estas arepitas de yuca. Y como siempre, yo la voy a probar a ver qué tal me quedaron. Voy a partir una. Están muy bonitas. Y ahora voy a probarla. Buen provecho. Sabrosa, sabrosa. Están con ese dulcito que les sale, el sabor a la anís. Eso le da un toque. Así es que en sus casitas, preparar estas arepitas de yuca. Yo siempre la acompaño en la comida. Ustedes la pueden acompañar como ustedes mejor le parezca. Así es que a prepararla en sus casitas. Si les gustó esta receta, le dan like, se suscriben, me mandan sus comentarios, me siguen en Instagram, en todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima receta. Chao, chao. 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 Gracias.